Estamos de vuelta en Estado Nacional. De inmediato presentamos a nuestros panelistas, Isabel Plá, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Nicolás Isaguirre también, muy buenas noches. Don Matías, doña Polina. Paulina, buenas noches, muchas gracias también. Buenas noches. Y Max Colodoro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos la noticia, calentita voy a decir, de la postergación, o por lo menos el anuncio, de que mañana el gobierno presentará el proyecto para postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. En la columna de hoy, Max Colodoro decía una cosa así como, ¿cómo es posible que estemos a dos semanas de la elección y todavía no sepamos si vamos a ir o no vamos a ir a votar? Te escucharon, parece, ¿no? Parece, me parece muy bien. ¿Qué te parece la postergación? ¿Llega tarde o está bien? Y la fecha elegida del 15 y el 16 de mayo. A ver, yo entiendo que era una decisión súper difícil. Estamos en una situación muy complicada y postergar una elección en un año como este y una elección además tan trascendente como la que vamos a tener próximamente, era una decisión difícil, yo lo entiendo, pero creo que el gobierno se demoró mucho. Creo que el gobierno, la verdad, estuvo demasiado tiempo mirando cómo un cuadro se iba deteriorando y no tomaba finalmente la decisión, que era la decisión de convocar a los actores y decir, bueno, en esta circunstancia, con estos números, con estas cifras, la verdad es que el país no está en condiciones de hacer una elección, tenemos que postergar esto y esperar a que la curva cambie la tendencia. Paulina, ¿tú también crees que llegó tarde el gobierno con su decisión? Yo creo que llegó tarde con la decisión y también con las medidas, porque en definitiva la situación en que estamos hoy día es producto de malas medidas que no se tomaron oportunamente. La verdad es que las cuarentenas fueron tardías, la ayuda tardía, entonces siempre estamos con un gobierno que reacciona atrasado, esa es la verdad. No había que esperar tanto. Si la BIN le puso un 5 a la gestión, ¿usted qué nota le pone? Yo un 4ito, porque apenito. Un 4ito. Sí. ¿Y sabe el Plas? ¿Por qué se ha demorado tanto el gobierno en tomar las decisiones? A ver, yo varias cosas. Primero, yo creo que no se nos puede olvidar que es una crisis que no tiene precedentes. Todo el mundo, todos los países del mundo están tomando decisiones sobre la marcha. Creo que el gobierno esperó hasta hoy día para tomar una decisión respecto de las elecciones, porque era una decisión difícil. En tiempos difíciles, decisiones difíciles. A mí me habría gustado que no se postergaran las elecciones. Entiendo que los factores que tomaron en consideración son sanitarios, pero también hay un factor político y de incertidumbre. A mí lo único que me importa es que esa decisión tenga un respaldo mayoritario, tenga un respaldo de unidad en política, porque eso sí que sería complicado, ¿verdad? Que el gobierno planteara una fecha diferente y que hubiera un conflicto político que no lo respaldara. Eso me parece mucho más grave que incluso que postergar las elecciones. Siempre se ha dicho que el gobierno llega tarde con esto, con lo otro, como si el gobierno fuera... Como si esta peste, esta pandemia, solamente ocurriera en Chile. Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Leo lo que pasa en Alemania, leo lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina. Y siento que Chile está tomando, está haciendo el mejor esfuerzo por tomar las mejores decisiones en los tiempos más oportunos. ¿Nicolás? Luis Nicolás fue ministro secretario general de la Presidencia y le tocó ese vínculo con el Congreso. Requiere dos tercios de aprobación... Reforma Constitucional. Reforma Constitucional. ¿Esto llega negociado? ¿Esto llega conversado? ¿O el gobierno llega a intentar convencer a los parlamentarios? Yo imagino que habrán hecho las llamadas del caso. Se hace, así se hace. Suele ocurrir que uno no termine de hacer la llamada o que un hecho sobreviviente hace que algún partido se te desordene. Pero yo creo que en este caso, como que ya está de maduro, ¿no? No es que nos guste. Pero respecto a lo que ustedes conversaban, hay una pequeña diferencia, Isabel. Porque esto es como el año de la marmota. Ocurre que nosotros vamos desfasados del hemisferio norte en seis meses. Entonces hemos visto dos veces la película y las dos veces era como un chiste que había que John Wayne no aprende nunca porque siempre le pegan en la película. Claro que es película. Entonces uno podría aprender. Porque resulta que... No hemos aprendido nada. Mira, mira tú los contagios a dónde estaban por ahí septiembre, octubre, noviembre. Mil, algo más diarios. En febrero ya comenzaron a subir. Y en marzo ya estábamos al comienzo de marzo con cuatro mil. O sea, de que esto iba a venir era perfectamente evidente. Pero no era evitable. No, es que hay una diferencia. Por eso me voy a poner la intención. ¿Puedo decir algo, no? Sí, es que hay un punto que me parece importante. Para que sea... Entiendo que Nicolás soy yo. No, Nicolás, Nicolás. No, Nicolás. Pero dos, si te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta para que conversemos. Yo escuché a los médicos en el panel anterior y lo que ocurrió hace seis meses en el hemisferio norte no tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, que está ocurriendo simultáneamente en todo el mundo y que es una cepa que es diferente, que es más difícil y más contagiante que las cepas que ocurrieron en la segunda ola hace seis meses. Entonces, ese es un punto importante, Nicolás, y por eso te digo que creo que todos los gobiernos del mundo, y este en particular, actúan sobre la marcha. Voy a retomar. Perdón, Nicolás, te devuelvo la palabra. No, nada, perdón, si es tuve una conversación. No, Nicolás, por favor. No se haga el sentido, por favor. No, pero es que hay otra oportunidad que ella se ha molestado mucho cuando la interrumpe. Puede ser, puede ser. Vamos. No me voy a enojar. Por favor. Tengo una base a mi favor. Nicolás, y seguir. Eso es cierto, pero mira, los países que tuvieron una ola pesada y comenzaron a atacar, lo que fueron fundamentalmente Inglaterra, Estados Unidos, que han curvado, e Israel, también han tenido esta, digamos, esta nueva cepa y lo pudieron atacar. Y tomaron medidas más fuertes. Es cierto que Europa Central, que no había tenido la ola, ha sido perjudicada por las nuevas cepas. Eso es cierto, Brasil también. Pero el punto es que siempre, cuando tú vienes después, tienes más información del que venía antes y, por tanto, tendrías que hacerlo mejor. Ese es todo mi punto. Ahora, para terminar solamente, yo deseo lo mejor. Porque creo que el tema, digamos, de la pandemia social y todo esto es espantoso. Pero a mí me preocupa un poco el que tengamos un mes, solo un mes. Lo decían los doctores. De aquí hasta las elecciones del 15 y 16. Exactamente, porque si tú miras Bahrein, Serbia, Hungría, son todos países que van bien adelantados en el proceso de vacunación, tal como nosotros, un poquito menos que nosotros. Y están con la pandemia, pero el doble que nosotros. O sea, la vacuna se demora. Fíjate que tenemos solo un cuarto de la población con las dos dosis. Entonces, todavía la población susceptible, o sea, el bicho puede escurrir mucho todavía. O sea, ¿qué nos va a pasar si esta cosa no ocurra? O sea, ¿tú crees que habría que correrla más allá? Porque el problema es que después empieza a retrasar el resto del calendario electoral. Me doy cuenta, pero a mí por lo menos me impresionó, mirando las curvas de los otros países, que el periodo me llegaba como un poco corto, como una apuesta un poquito osada. Max, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que hay espacio en el Congreso para sorpresas mañana? No lo creo. Entre otras cosas, porque creo que la señal que dio la presidenta del Senado, Jasna Progoste, fue una señal muy contundente que va a terminar ordenando a la oposición inevitablemente. Creo que es muy difícil que la oposición esté en una posición distinta a la que planteó la presidenta del Senado. ¿Es así la oposición? ¿Va a estar ordenada esta semana para respaldar el proyecto del presidente? Mire, yo creo que por lo que se ha visto, todos están en la misma actitud de privilegiar la salud por sobre el calendario electoral. Ahora, creo que el solo hecho de postergar las elecciones no asegura que las podamos hacer en la fecha que está indicada. Por lo tanto, aquí el gobierno tiene que escuchar todas las recomendaciones del comité de expertos y no solo aquella parte que indica el rechazo. Tiene que cerrar fronteras. Tiene que cerrar todos los comercios, malls, todo. O sea, no podemos estar... Cerrar fronteras significa... Cerrar fronteras. Porque lo decían los expertos, claro, pero es que cerrar fronteras significa también que no haya aduanas para recibir las vacunas, por ejemplo. Pero todo puede hacerse con ciertas restricciones. Lo que yo estoy hablando de que tenemos pasajeros que están llegando sin todas las debidas medidas de seguridad. No todos van a residencias sanitarias. Ahora todos van a ir a un hotel. Es el tránsito de personas, Connie, no el tránsito de vacancias. Ahora, un punto muy importante es lo que dice la Paulina. Paula, que yo le digo Pauli, pero en este mes el gobierno se la tiene que jugar a fondo por las medidas sanitarias. Porque si no, nos vamos a tener un enredo. Además del problema de los candidatos, que los que no tienen plata, ¿qué va a pasar? Yo les quiero preguntar, no sé si escucharon el audio del presidente de la democracia cristiana. Fue Chahín diciendo que debemos salir a golpear con todo el gobierno y acusando básicamente a la moneda de sabotear el proceso constituyente ante la... Esto era cuando todavía no se anunciaba la postergación de las elecciones. ¿Nicolás o Paulina? ¿Sí? Paulina. Es que mira, yo creo que se puede prestar para suspicacias como las que señala el presidente de la ADC, no sé. Yo creo que... ¿Tú crees? O sea, lo que él está sugiriendo es que el presidente se demoró en tomar medidas para que finalmente no fuera posible realizar las elecciones. Yo no sé si esto es con culpa o con dolo, si es a propósito o por negligencia, pero lo que es evidente es que aquí no se tomaron las medidas oportunamente. Porque no debiéramos haber estado en esta situación de tener que suspender elecciones. Porque ya a fines de febrero el Comité de Expertos hacía sugerencias que no fueron oídas por el gobierno. Entonces, se escucha el Comité de Expertos a veces y no se toman las medidas. Ahora el Comité de Expertos dice cierre de frontera. Dice que tiene que haber garantías para las personas para que puedan estar en sus casas, que se cierren los comercios. Entonces, cumplamos ahora porque si no vamos a llegar al 15 de mayo sin poder votar. Max, ¿a ti qué te parece lo que dice? Yo sinceramente no creo que haya habido intención de sabotear el proceso constituyente por parte del gobierno. Creo que el gobierno se demoró porque, entre otras cosas, el gobierno tiene un problema que es que peca de optimismo. Está tratando siempre de poner una dosis de optimismo en un escenario que yo entiendo es un escenario muy, muy difícil. pero yo creo que a estas alturas del partido lo que corresponde es que el gobierno transparente las dificultades y la incertidumbre y no siga tratando de demostrarnos que la cosa se va a demorar en mejorar, las vacunas se van a demorar en hacer efecto, vamos a tener semanas y eventualmente meses todavía muy difíciles y yo creo que es mejor que el país y la opinión pública tenga claro ese escenario. No, yo, mira, yo las declaraciones de Fuad Chaín que entiendo que las hizo en un chat interno las encontré con una profunda malintención. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el gobierno no cerró las fronteras porque quería boicotear la elección de los constituyentes un poquitito, no solo rebuscados sino que yo creo también de una profunda malintención y especialmente el momento en el que dice hay que salir a pegarle con todo el gobierno. O sea, de verdad, creo que en la crisis que estamos viviendo que ya lleva más de un año, bastante, más de un año y con todos los impactos que ha habido para los chilenos, a mí me da vergüenza que el presidente de un partido político aproveche de esa manera el momento para, comillas, hay que salir a pegarle al gobierno. Me costé vergonzoso y un poquito afiedrado también. Nicolás. Mira, a mí no me, la verdad que esto son interpretaciones, no me parece que haya sido hecho exprofeso pero creo que está, de alguna forma lo sugería Max, como en el ADN de este gobierno. Lo decía yo hace alguna semana atrás que le molestó al ministro Belolio, esa constante búsqueda de la espectacularidad, la falta de soberedad, entonces juzgarse el 100% en un proceso de vacunación para salir y bueno, resulta que al final cuando tú los riesgos los tomas desde el lado sanitario, desde el lado de la política y no desde el lado cierto de la salud no afirmando la salud está implícitamente generando la posibilidad de que este escenario esté y ahora ¿a quién le va a quedar al gobierno? Que era una de las pocas cosas que podía mostrar la verdad es que el éxito de la vacunación porque yo te digo yo lo que creo ojalá me equivoque que estas semanas que vienen ahora van a ser horribles Usted me preguntaba ¿qué nota le pondría? Yo le pongo un 3 porque como le digo a mi alumno siempre un 7 en la última prueba cuando lo hayas hecho mal en todo el otro no te da para pasar el curso O sea, el gobierno se saca reprueba del manejo global de la pandemia para mí reprueba O sea, primero creo que evaluar un gobierno en una pandemia como esta tiene que ser cuando ya haya terminado la pandemia que espero que alguna vez termine porque pareciera que no termina nunca primero me parece injusto evaluar lo que está o sea, estamos en plena pandemia y estamos no mirando lo que pasó hace 6 meses en Europa estamos mirando lo que pasó la semana pasada en Alemania lo que pasó ayer en Argentina lo que está pasando en Estados Unidos lo que está pasando en Brasil entonces yo creo que el gobierno ha cometido errores lo ha reconocido hay varios ministros del propio presidente que lo ha reconocido creo que ojalá a pesar de que la oposición tiene un papel ojalá enfrentáramos también este momento con un espacio por lo menos de unidad lo dijo el Consejo COVID creo que es la mejor parte de la declaración del Consejo COVID es tenemos que enfrentar esto con un espíritu de unidad bueno y hablábamos de si la oposición va a estar ordenada cierto para este proyecto pero también esta semana se ve en el Congreso el tercer retiro de fondos provisionales ¿va a estar la oposición ¿va a estar la oposición completa a favor del tercer retiro? no, yo no podría contestar por la oposición completa ¿pero cómo se ve? yo creo que hay muchos allá han dicho y han anticipado que van a estar incluso aquellos que en un principio estaban en contra han dicho que van a estar con el tercer retiro porque finalmente el paquete de medidas ofrecidos por el gobierno resulta insuficiente al tenor de las necesidades de la gente así que creo yo que el tercer retiro va y hay mucha expectativa de la ciudadanía también porque finalmente las medidas económicas del gobierno no llegan a todo la clase media lo decía recién incluso el candidato Lavín la clase media no recibe apoyo por lo tanto tienen que tomarse de algo y ese 10% es lo que va quedando Max parece muy una herramienta de electoral el 10% esta es una semana donde no solo la oposición el oficialismo parece ser que hay un porcentaje que va a apoyar el tercer 10% y en una de esas el cuarto y el quinto ¿cómo lo evalúas? es muy difícil oponerse a las políticas públicas yo estoy convencido que en términos electorales es prácticamente imposible oponerse creo que es la razón por la cual un sector importante del oficialismo una política pública que todos los expertos sostienen que incluso los opositores han tajado que es mala como política pública en qué momento las políticas públicas son indiscutibles las malas se aprueban se vuelven indiscutibles cuando tienen un 80% de aprobación en las encuestas esa es la realidad es un diagnóstico bien crudo y en un año electoral como este uno puede resistir esa presión y esa tentación eventualmente cuando no estás encima de un proceso electoral pero encima de un año electoral con este nivel de incertidumbre política como el que tenemos hoy día la verdad lo veo muy muy difícil Isabel que va a pasar con el oficialismo porque da la impresión que hay algunos que están bien tentados por apoyar el tercero yo voy a decirte lo que creo que va a pasar y voy a darte mi opinión evidentemente como dice Max como acaba de decir Paulina es bastante obvio que el proyecto se va a aprobar ya toda la oposición completa y alguna parte del oficialismo ya manifestado que va a dar su voto de apoyo estamos en tiempos de elecciones hay una candidata presidencial además que le dice a sus electores apoyen solo a los que han no voten por los que no están apoyando o sea hay un factor electoral que es súper importante y yo le voy a devolver además la plata y le voy a devolver la plata que no sé cómo lo va a hacer pero además ese solo hecho ya digamos es igual es la populismo pero yo creo sinceramente este es un tema además que tiene hartas dimensiones tiene una dimensión constitucional el gobierno ya dijo de alguna manera el ministro Cerda dijo aquí la semana pasada que probablemente va a recurrir al tribunal constitucional tiene una dimensión previsional también porque es como es como extraño que mientras se está tramitando discutiendo una reforma previsional estemos al mismo tiempo vaciando los fondos previsionales en tercer lugar no le va a llegar a las familias más vulnerables porque muy probablemente los cotizantes de esas familias ya retiraron todos sus fondos en el primero y segundo y en tercer lugar podemos discutir si las ayudas del gobierno son suficientes o no yo creo que el último paquete es un paquete mucho mejor que los anteriores podemos discutir si es suficiente o no yo creo que nunca va a ser suficiente lo que el estado haga para reemplazar tu ingreso y tu empleo pero lo que no podemos desconocer porque no es una opinión sino que es un hecho es que los organismos internacionales han reconocido que Chile ha hecho un esfuerzo muy significativo lo reconoció el FMI lo ha reconocido el Banco Mundial lo reconoció la Cepal según la última encuesta es el noveno país que ha puesto más respecto de su producto insisto que nunca va a ser suficiente lo que haga el estado para reemplazar tu ingreso Nicolás dice que es posible devolver como dijo Pamela Giles si ella es presidenta devolver los retiros ¿por qué no me deja dar una opinión más general en vez de estar por supuesto que no hay que devolver los retiros es un absurdo sería lo más regresivo del mundo es el que tenía más sacó malla y le van a pagar más no tiene pie ni cabeza eso pero el punto es fíjate tú porque esto son cifras de tu propio gobierno Isabel 3 millones ya y fracción recibieron el IFE durante el año pasado en enero y febrero lo recibieron 2 millones y fracción y en el intertanto el registro social de hogares pasó de 5 millones a 6 millones de familias ¿cómo te explicas tú cuando la evidencia de la gente registrándose gente de clase media que no tiene cómo llegar a fin de mes es que aumenta de 5 a 6 millones y fracción se da ayuda en vez de para 3 millones y fracción para 2 millones y fracción el sentido común te diría pasa de 3 millones y fracción a 5 millones y fracción ¿se te olvida una ayuda que es importante la del bono clase media para el cual no hay que estar registrado es que son cosas son detallitos Nicolás que es importante no es informar no podemos monopolizar la palabra de esta forma porque realmente ella no pero respondan el mérito de lo que dice me está cambiando la discusión yo le estoy comprando peras con peras IFE con IFE registro social de hogares con registro social de hogares ahora dime cuántos caminos se han pavimentado qué tiene que ver una cosa con la otra el bono de la clase media también existió el año pasado entonces no es una comparación rigurosa lo que tú estás haciendo es que de alguna manera desinformas cuando dices que la única ayuda es el IFE no ha dicho eso Isabel por favor tú puedes ver la grabación después te voy a repetir a ver si esta vez me logro explicar el año pasado se dio IFE para 3 millones de familia y fracción este año el IFE ha tenido 2 millones de familia y fracción en el intertanto se inscribieron en el registro social de hogares para poder optar al IFE pasaron de 5 millones a 6 millones y fracción entonces ¿te parece que una cosa va en contra de la otra o no? la respuesta de Isabel Plá a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional una conversación Connie por favor él ha aprendido yo he aprendido mucho así en estos minutos bueno pero no han parado de debatir lo que está bien para eso está este programa pero tenemos ahora para terminar 45 segundos para cada uno para defender el punto que ustedes quieran partimos por Isabel Plá que estaba con la palabra yo primero yo lo que quiero hacer es solidarizar con Esteban Sánchez y con su familia por supuesto víctima y herido gravemente en un ataque ayer a un equipo de Televisión Nacional encabezado por Iván Núñez y quiero condenar ese hecho con la misma fuerza que hemos condenado otros hechos de violencia que han afectado a cientos de compatriotas en esa zona en la zona de la Araucanía y de la provincia de Arauco agricultores camioneros trabajadores de forestales comerciantes espero que Esteban se recupere lo antes posible sé que está gravemente herido y lo más importante para mí es calificar las acciones con el nombre que tienen y para mí la acción que afectó ayer a Televisión Nacional es un acto de terrorismo misma calificación que doy a otros a otros hechos de violencia en esa zona muchas gracias Nicolás y seguirme bueno nosotros tenemos acá un chat de este programa y esto lo habíamos sabido ayer y la verdad que todos lo rechazamos inmediatamente una cosa completamente inaceptable no hay ambigüedad ninguna aquí esto sí que es realmente serio o sea si la libertad de prensa ya está amenazada por terroristas no francamente esto hay que bueno o sea ninguna ambigüedad segundo yo pido de verdad que el gobierno reflexione sobre el tema de las ayudas económicas porque si no temo mucho que este país se puede transformar en un verdadero polvorín conforme sigamos acuarentenados y la situación económica no mejore para millones de personas que hoy día están sin un empleo y termino pidiendo por los candidatos que tienen menos dinero que obviamente tienen que postregar la elección pero que van a tener que tener alguna forma de compensación frente a una cosa que se prolongó gracias Nicolás Max Colotro sus 45 segundos a mí la verdad lo que está ocurriendo en Chile me parece muy complicado creo que más allá de la pandemia lo que vimos el día viernes en el Alto Las Condes lo que ocurrió ayer en la Araucanía con el equipo de Televisión Nacional son señales de que realmente estamos viviendo en un clima de inseguridad y de incertidumbre realmente muy complicada y yo coincido en eso con Nicolás yo creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas tiene que hacer un esfuerzo por convocar a los distintos actores políticos a un acuerdo para ver cómo se arregla lo que está pasando en materia de campamentos en Chile es una tragedia descomunal que de alguna manera también tiene que ver con este clima de violencia yo creo que es imprescindible empezar de una vez a buscar acuerdos para abordar los problemas de fondo en este país porque realmente hasta ahora el curso que llevan las cosas es un curso que tiene muy mal pronóstico Paulina coincido con Max y creo que con todos en realidad más allá de solidarizar y desear la pronta mejoría de Esteban y desearle lo mejor a él a su familia Iván Núñez yo creo que ha llegado el momento en que el gobierno tome acción en esto de verdad no puede ser que nos limitemos a que este delegado presidencial de la macrozona que además no conocemos bien sus facultades yo no entiendo todavía cuál es el rol vaya y diga vamos a interponer una querella porque interponer una querella no va a solucionar el problema y no va a solucionar el problema de la señora que hoy día en el Mercurio Marcela García relataba cómo le quemaron la casa ni tampoco soluciona el problema de los mapuches y de las personas que están ahí en la zona con conflictos sociales entonces que el gobierno mande a las autoridades que corresponden yo creo que el ministro del interior o al menos la subsecretaria de prevención del delito que en vez de estar anunciando las cuarentenas se preocupe de prevenir los delitos en Chile no como dices tú en el Alto las Condes en la puerta de mi casa antes de ayer se trataron de robar un auto y Carabineros no viene porque dice que está sobrepasado Paulina tenemos un estado abandonado un estado que ha abandonado a sus personas por lo tanto que hagan algo el ministerio público tiene que investigar tienen que ir los mejor se nos acabó el tiempo Paulina Budanovic Max Colodro Nicolás Isaguirre Isabel Pla muchas gracias muy buena semana a cuidarse seguimos ahora viene el matinal seguimos aquí en fase 1 mañana cuarentena total a no olvidarse buenas noches Connie buenas noches que tengan una muy buena semana muchas gracias por acompañarnos